bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un recorrido desde aquí desde el mero barrio el calvario rumbo rumbo a san antonio así que espero que disfrutemos este vídeo que podamos ver estos lugares nuevamente vamos saliendo aquí del mero alto del calvario viniendo de la iglesia el calvario por la cuesta empinada hacia arriba recto hasta esta zona bien después que pasó el temporal pues el clima está muy bonito aquí vamos pasando justamente la parte de la pilona la famosa pilona del calvario pero que es muy reconocida donde la gente que no tiene es la gente por el porte que tienen no son de aquí bien ya aquí vamos justamente buscando la calle sus amantones estos turistas de otro país tienen lo que pasa es que como ellos están acostumbrados a vacacionar y por la cuarentena no habían podido salir apartate chucho por aquí tenemos la entrada del castelo aquí vamos a llegar ya justamente a la parte donde termina pues en el trayecto pavimentado esta calle debido al invierno ha estado un poquito un poquito mal ahorita para transitar bien así que espero que les traiga recuerdos esta subida aquellos que bajaban al pueblo y que vivían en la zona del jocote de los diaguas san antonio y pasaban por aquí por aquí vamos llegando a una parte de la lomita y este hay una parte donde se alcanza a ver la ciudad pues aquí ahorita no lo puedo enfocar pero bueno yo sé que se acuerdan la verdad que el día está bien despejado se ve la naturaleza muy bonita y es un gran paisaje el que tenemos aquí esta parte lastimosamente en el verano es una polvazón pero terrible terrible y en el invierno siempre se rompe así que fuera bueno que esto estuviera pavimentado sabemos que son gastos grandes pero igual de gran ayuda para la población así que ya por aquí vamos a ir ya un poco cerca donde comienza otro trayecto que lo pavimento la geo creo que en coordinación con la alcaldía en otro vídeo que está en el canal de los primeros que subí bueno se puede ver también este trabajo y es justamente aquí donde comienza aquí se ha hecho una cárcava pero grandísimo es necesario una hay una barricada para evitar que se va a ir una persona un accidente un carro alguien que ande por aquí vive don toño penado y al lado es como una como una calidad desde el audio vídeo su teléfono no te quedas bien atrás porque este graba en 11 y yo de 4k no te lo vas a echar vieron que es el motorista casi lo que es el motorista está ahí es que está en tipo de algo algo extravado y ahí se pueden ver los derrumbos que han caído la verdad que han obstaculizado bastante subió una máquina y apartándolo pero igual después cayeron otros estamos estamos igual pero hay pasada en el boquerón aquí en esta zona termina el trabajo lastimosamente no se pudo hacer hasta san antonio hasta los costes que hubiera sido bien bonito pero entonces aquí tenemos ya la calle de tierra y aquí comenzamos la subida de esta famosa cuesta de los arguetas de los arguetas del cacao pero esta cuesta fue, bueno, empedrada, así pavimentada hace varios años, pero está bastante deteriorada, la cuestión es que, bueno, sí se sube, así que vamos aquí saliendo hasta el mero alto ya, por aquí vamos a tener la entrada hacia, bueno, ahí está la iglesia Bautista y esta es la entrada hacia el cerro buscando una de las geotérmicas. Bien, aquí acabamos de pasar por el Alto del Cacao de Luz Argueta y vamos ya rumbo al mero San Antonio. Esta cuesta nosotros la conocemos como el clavellino, ya que aquí al lado derecho en el Paredón había un árbol de clavellino, que es una flor bien bonita, que tenía unos vellitos, ya casi no se ve por esta zona, tal vez algún. Y como podemos ver aquí se ha hecho una casa en esta vuelta, para los que ya tienen más de 5 años de no pasar aquí, creo que esa casa no la conocieron, tiene ganas de vivir ahí, es solo, es oscuro, da miedo. ¡Suscríbete! 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 aquí a mano izquierda bajo una chiflonada de agua que prácticamente partió la calle y no había pasada y se hizo ese trabajo ahí que quedó bien bonito ya por aquí nos acercamos a la salida del terreno donde vivía Don Auterio creo que era García, el apellido de él, un señor que falleció ya hace varios años yo pues me acuerdo muy poco de él, recuerdo que tenía un caballo bien elegante creo que se llamaba Zarco, conocido ese caballo y aquí por esta zona nos vamos aproximando a la escuela de este cantón de San Antonio así que si alguien estudió por aquí quizás hace muchos años y no había visto esto pues aquí está, vamos rápido pero bueno, se distingue a visitar la escuela con el tremendo muro característico y aquí en la vuelta vive la niña Reina por aquí nos vamos aproximando al dispensario de San Antonio ahí hacia arriba, ahí está, bueno, se ve poco ahí conocí a Don Nelson Hernández, un chinamequense, creo que es enfermero, la profesión de él un gran hombre, así que saludos a Don Nelson y podemos ver, miren la vegetación, excelente pero bonito el ambiente aquí en San Antonio y ya está, creo que es una de las partes más altas de la calle por aquí vive Don Mariano Sarabia, uno de los líderes de San Antonio yo sé que se ubica Don Mariano Sarabia, por ahí está la casa de él yo recuerdo que los carros llegaban justamente hasta aquí allá por el, no recuerden que ayer era yo bien pequeño cuando los carros que jalaban gente desde Chinameca llegaban hasta aquí así que vamos a ir finalizando este video ahorita vamos hasta el mero jocote dulce pero vamos a dejar este video hasta aquí y espero que estén pendientes que voy a subir la otra toma que es abajo hasta el jocote desde aquí del alto de la cancha hasta el jocote así que gracias por ver el video y espero en la segunda parte por aquí está la cancha de San Antonio en el bordo así que gracias por ver el video eso es lo que vemos y ya está bien a la c meetings a la cria gente al tu давайте fals